¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, el Fondo Monetario Internacional dijo que la deuda de Argentina es insostenible. Con esto no es que el Fondo se volvió peronista o albertista. Lo que quiso es describir públicamente el problema que enfrenta la Argentina con el endeudamiento. El mensaje fue para los bonistas, para que piensen en una quita y colaboren con la posibilidad de Argentina de no caer en default. Ahora, el mensaje que se dio al mundo, que lo dio la Argentina primero y que lo termina ratificando, poniéndole una especie de sello de calidad, el Fondo Monetario Internacional es pésimo. Es muy triste. Es decirle al mundo, miren, la Argentina sigue siendo un país irresponsable, irrecuperable, que con mucha frecuencia pide dinero al mundo y después dice que no tiene plata para devolverlo. O devuelve parte porque necesita quitas. El mensaje no es bueno, pero además tenemos que tener en cuenta sobre este tema, este prepárense es un año con complicaciones económicas, no es ninguna novedad, pero tenemos que mirar qué está pasando en el mundo. El coronavirus va a complicar mucho más al comercio y la economía de lo que está complicando actualmente y de las proyecciones que actualmente están dando los organismos internacionales, que se están dando cuenta de esto. Por eso cada vez que emiten un informe dice esto corresponde a estas 24 horas, porque cada 24 horas están monitoreando lo que ocurre. Fíjense cómo se cierran hoteles con turistas adentro, el tema de los aviones, el tema de esto va a tocar la industria, la producción, el comercio, el turismo, empresas que cierran y que no pueden producir porque tienen casos de coronavirus, son empresas que no pagan a sus proveedores, bajan sus acciones, los accionistas se corren a lugares seguros, o sea, el mundo se le complicó a Alberto mucho más, por eso el presidente de la Nación va a tener que tener en cuenta cuáles son las complicaciones imprevistas que puede llegar a tener que enfrentar. Esta noche vamos a hablar sobre los posibles escenarios. El otro tema, ustedes saben muy bien que Alperoi fue denunciado por su sobrina segunda por abuso sexual. La teoría del exgobernador de la provincia y senador en uso de licencia fue que esto se trataba de una extorsión. Y el 31 de enero hizo una presentación judicial donde involucra detrás de esta extorsión a tres tucumanos. En realidad dice que ellos están detrás de un complot, un complot es cuando alguien se pone de acuerdo para perjudicar a una persona. Él sostiene que lo quieren degradar políticamente, quieren mancillar el honor que considera que tiene Alperovich. Las tres personas señaladas por él son David Misray, actual concejal capitalino, de íntima relación en su momento con José Alperovich, o sea que después de esta presentación de Alperovich pasa de la relación íntima y amigable a ser un enemigo, una enemistad judicializada. La otra persona, David Misray hay que aclarar que fue pareja y convivió con la ex sobrina y denunciante de José Alperovich. También a la otra persona que señaló como parte del complot José Alperovich es al doctor Gustavo Morales y al diputado nacional Carlos Cisneros. En su versión que presentó en tribunales, en todas las pruebas que presentó Alperovich, él quiere demostrar que quien maltrató a su sobrina fue David Misray mientras mantuvo esa relación. O sea que pareciera que Alperovich es el denunciante, es la interpósita persona a través de la cual su sobrina denuncia a otra. Interpósita es cuando uno es un intermediario de alguien, cuando alguien no quiere hacer algo o no puede hacer algo. Fíjense cómo da vuelta la cosa, porque en realidad la sobrina de Alperovich nunca lo denunció a Misray, pero sí lo hace Alperovich. Y según esas serían las pruebas que presentó. Pero además él puso a 54 testigos, gente que estaba cerca de él y parientes, 54 testigos para que testifiquen que él tenía una muy buena relación con su sobrina. Con esto Alperovich quiere inaugurar una nueva era en la humanidad. El hombre que no tiene intimidad, que solo tiene vida pública. Porque 54 testigos no pueden evidentemente atestiguar qué hacía él en la vida privada. Pero bueno, esta estrategia tiene un sello y se llama Cuño Libarona. Que no es otra cosa que embarrar la cancha, como se dice en términos vulgares, que significa sacar el foco de donde hay que tener el foco, ponerlo en otro lado, desviar la atención. Porque ahora los medios, vamos a buscar alguno de estos 54, a ver qué dicen, y estos se van a contradecir, entonces vamos a hablar de cualquier cosa, menos del tema central, la sobrina que denuncia a su tío, el exgobernador, actual senador y de un poder económico extraordinario. Esta noche nos va a visitar el doctor Gustavo Morales, alguien que no estaba en la causa, sí muy crítico de Alperovich, al cual Alperovich lo metió por la ventana. También vamos a hablar sobre este intento de sancionar una ley que regule a los patovicas. Los patovicas, que así los conocemos, son las personas que trabajan en eventos públicos y que su función es la admisión y la permanencia de las personas en ese evento público. Es una materia delicada porque nuestros hijos o fueron o van o irán a ir a eventos públicos en boliches, en fiestas, en salones de fiestas o irán a algún club. Y ahí hay lo que se llaman los patovicas. Estas personas que trabajan, repito, en la admisión y permanencia de las personas en eventos públicos. Y este tema está relacionado con el hecho medieval propio del siglo V que ocurrió en Villa Gésel con el asesinato de Fernando Baez. Porque lo que muchos se preguntan con buen criterio es cuál es la relación entre el patovica y la policía. Porque si el patovica ve que dentro de un ámbito privado hay gente alcoholizada que se está peleando y que es violenta y la saca a la calle, lo que hace es trasladar de escenario el mismo acontecimiento, el mismo problema. Si estuviera la policía afuera, podría actuar por lo menos por contraversión y esto tal vez podría frenar las muertes. Este es el tema que vamos a hablar esta noche con el presidente de la Cámara de Boliches de Tucumán. Son los invitados de este programa y después de los auspicios los vamos a escuchar.